Lente Regional, noticias y opinión. Llamamos a este gran evento, vamos a mostrarles en este momento todas las técnicas que están haciendo nuestros seguidores y bueno chicos pues aquí está la invitación, vinieron dos grandes artistas, Natalia Giraldo que es una excelente instructora en la industria de las uñas, atrás está nuestro amigo Arturo Osorio el mexicano que está en este momento enseñando unas técnicas avanzadas en el mundo del poligel. La invitación chicas, espera que nos esquivan a nuestra cuenta Ángel Boutique Florencia, allí vamos a tener cursos permanentes para cada una de las que quieran especializarse en el mundo de las uñas, aquí está la invitación, somos Ángel Boutique de Uñas y gracias por acompañarnos en este evento. La propietaria de Ángel Boutique de Uñas también nos habló de lo que viene luego de esta capacitación y de lo que se viene realizando también con esta empresa en la ciudad de Florencia y el departamento del Caquetá. Bueno, aquí vienen ya los talleres personalizados, vienen aquí técnicas ya personalizadas, técnicas específicas para todas aquellas que quieran ingresar al mundo de la belleza de las uñas, si tú no sabes pero te encanta el mundo de las uñas también tenemos estos talleres para ellas y pues también quiero agradecer a Cámara de Comercio por la oportunidad que nos dio para hacer este evento posible. De otra parte Natalia Giraldo quien es una de las capacitadoras hizo referencia al proceso formativo que se llevó a cabo en este evento. Venimos a impartir todo el conocimiento de las uñas desde lo más básico hasta lo más avanzado como la preparación de la uña que es algo muy importante para hacer cualquier aplicación en las uñas hasta lo más avanzado que es Poligel que tenemos el profe Arturo Osorio que es muy experto en el tema. ¿Cómo ha sido el recibimiento de la gente? ¿Qué tal te ha parecido la asistencia? Me encanta, o sea nunca había visto tantas manicuristas reunidas en un mismo grupo, de verdad que es muy satisfactorio ver que en el Caquetá se quieren capacitar. La idea con Ángel Boutique es poder llegar a Florencia y a todo el Caquetá para poder llenar a todas estas niñas que están tan hambrientas de conocimiento y pues la idea sí es futuramente tener clases ya más personalizadas y grupales. Bien pues es el trabajo que se viene realizando desde Ángel Boutique de Uñas dictando capacitación, formación a las mujeres y a los caballeros que se dedican a la estética de las uñas. Ha sido un evento gratuito con muy buena asistencia y muy seguramente pues tendrán muchos más espacios para compartir, estar atentos a las redes sociales de Ángel Boutique de Uñas para que se enteren de todos los espacios que vienen durante los próximos meses. Con la cámara de Jorge Oviedo, esta es una información de Andrés Elías Cuellar para Lente Regional, Noticias y Opinión. Lente Regional, Noticias y Opinión.